Muy buenos días a todos. Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes de los diferentes campos del Tecnológico de Monterrey que hoy están aquí representando a sus campos. Y estudiantes también de algunas universidades hermanas que nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar en este evento. Sean también bienvenidos los profesores de este instituto y de otras universidades que veo ahorita, exalumnos, padres de familia, comunidad en general. Señores consejeros de nuestro instituto y de los campos del sistema, les agradezco mucho que estén aquí presentes y que estén aquí con todos nosotros en un momento dado tan importante para nosotros. Gracias, señores consejeros. Comienzo mi mensaje recordando a Jorge Antonio Mercado Alonso y a Javier Francisco Arredondo Verdugo, nuestros dos destacados estudiantes que trágicamente murieron hace tres semanas a las puertas del Tecnológico de Monterrey. Señora Rosa Elvia y señor Joel, padres de Jorge Antonio. Señora Aidee y señor Aurelio Javier, padres de Javier Francisco. Madres y padres de México, a cada uno de ustedes les digo, hoy estamos aquí todos reunidos como una comunidad para asumir compromisos para que en ninguna parte de nuestro país siga sucediendo la tragedia que les pasó a Jorge Antonio y a Javier Francisco y que desgraciadamente pasa a muchos otros mexicanos que se encuentran desprotegidos. Jorge Antonio y Javier Francisco, sus muertes no han sido en vano. Hoy estamos aquí unidos en una causa. Queremos un México mejor. Es un honor para mí y una gran responsabilidad recibir todas estas propuestas que son resultado de la consulta realizada desde hace dos semanas en las que han participado conjuntamente los estudiantes, la comunidad de exalumnos, los profesores, el personal administrativo y de seguridad y los padres de familia del Tecnológico de Monterrey. Estoy impactado y gratamente sorprendido por la amplia respuesta, aunque como Cosme dice, creo que debemos todavía lograr mucho más. Y de cómo más de 2.300 personas han ofrecido sus propuestas y puntos de vista sobre cómo mejorar estos aspectos, sobre los aspectos de participación ciudadana, la política pública de nuestro país en cuanto a seguridad y la seguridad de cada uno de nosotros, de nuestras comunidades y de toda la sociedad. Por eso agradezco la entrega formal que hoy me hicieron de estos documentos los estudiantes y los estudiantes, Jessica, Gerardo, Sergio y nuestro exalumno Cosme. También agradezco a Bernardo González Arechiga, director de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública, la entrega del pronunciamiento y propuesta para mejorar la seguridad en México. Documento que profesores e investigadores formularon basados en investigaciones y experiencias y en las recomendaciones que también muchos estudiantes y exalumnos hicieron. Con respecto a este documento, esta misma semana gestionaremos las citas para presentarlo ante las diferentes instancias del Gobierno y darle seguimiento a su cumplimiento. Sin embargo, ya se han estado haciendo gestiones en las últimas dos semanas. Nos comprometemos ante ustedes a poner toda nuestra energía para convertir estas propuestas en realidad, dado el sentimiento de urgencia que todos compartimos ante lo que sucede. Con referencia a la consulta a los alumnos, los exalumnos y la comunidad, debo aclarar que siguen llegando propuestas por parte de los integrantes de la comunidad y de las personas de diferentes ámbitos y agrupaciones, por lo que aún falta de incorporar y procesar mucha información. A partir de mañana, en cada uno de los campos, se iniciará la formación de grupos de trabajo y asociaciones de estudiantes para analizar, organizar y empezar a implementar las propuestas relacionadas con la seguridad personal, participación ciudadana y seguridad en sus comunidades. Esta semana, el 15 de abril, daremos la primera reunión en la que formaremos y daremos lugar a las comisiones de cada uno de los campos. Pero el 30 de abril tendremos la primera reunión de seguimiento, que será una reunión virtual nacional para informar y compartir las experiencias en las que revisaremos los avances en la implantación de estas propuestas. En otras palabras, estas propuestas no van a quedar aquí, se los aseguro. Así mismo, invitaremos a las agrupaciones de exalumnos en cada una de las ciudades en donde se encuentren, para que analicen e integren sus aportaciones y para definir qué acciones concretas se deberán tomar para hacer la realidad. Una vez hecho lo anterior, convocaremos a estas agrupaciones a reuniones específicas para dar seguimiento a estas acciones. Cuenten, señores exalumnos, con el apoyo de la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública y de nosotros como institución para promover estas acciones. acciones concretas en cada una de las ciudades o de las comunidades donde ustedes viven. Todos estos documentos que se encuentran aquí a mi lado están disponibles a partir del día de hoy en el portal del Tecnológico de Monterrey. Además, me uniré e invitaré a rectores de otras universidades interesadas en el tema para integrar un grupo de universidades dirigidas a mejorar la seguridad de nuestro país. Pero, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? Por supuesto que estamos defendiendo el honor de nuestros estudiantes y es nuestro deber que nosotros como institución lo hagamos y que insistamos por todos los medios disponibles y con todas nuestras energías hasta obtener el informe oficial sobre los hechos del pasado 19 de marzo. También, el día de hoy estamos aquí reunidos porque estamos iniciando una gran cruzada por la seguridad con el resultado de una consulta y este es el inicio de todo un proceso. Esta es la segunda razón por la que estamos aquí reunidos el día de hoy. Pero hay una tercera y es esta. Nuestro deber como institución es la de ver por qué estas muertes nos deben de llevar a reflexionar y a identificar las causas profundas de la situación actual. Me explico. Esta ciudad, como muchas otras ciudades en nuestro país y muchas regiones en diferentes partes del mundo, han basado su desarrollo con base en valores y principios tales como el respeto a las personas y a los derechos humanos, la cultura del esfuerzo y la honestidad, la justicia, la integridad, la equidad, la cultura del trabajo y del ahorro, la superación de las personas a través de la educación, la educación como camino para crecer y desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria y democrática. La práctica de estos valores y principios ha generado históricamente sociedades prósperas, democráticas y con la paz social que ha permitido que sus habitantes se desarrollen íntegramente. Pero hoy nos encontramos ante una sociedad en que lamentablemente se promueven y viven valores muy distintos a los anteriores. Consideramos el éxito individual como la única meta en la vida. Queremos lograr nuestros objetivos a través del mínimo esfuerzo, la cultura del mínimo esfuerzo. Tenemos los hábitos del dispendio y del consumismo. Buscamos la riqueza como único fin. Vemos la educación como vehículo para satisfacer exclusivamente necesidades personales como lograr unos mejores ingresos monetarios. Nos hemos vuelto ciegos, sordos e indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo. Gracias. 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 Gracias.